Bueno, aquí nos encontramos con el goleador de Lagunía, el señor Artemio Medio Campista de Proyección, un excelente jugador de la planilla de Lagunía. Explíquenos cómo fue ese magnífico gol. Me quité una defensa y otra defensa y yo lo tiré. Artemio, ¿están hechos para llevarse este campeonato? Trataremos, trataremos, a ver si se da, a ver si se da. Ok, porque ustedes son un equipo de mucha envergadura y son los favoritos para ganar este certamen. ¿Qué le desea a su equipo? Suerte y a ver si se da, a ver si se da este año de que sea campeón. Vamos a echarle ganas, a ver qué sale. Bueno, este Lagunía que fue campeón el año pasado y Artemio es uno de los grandes valores para llevarse este segundo torneo. Mucha suerte Artemio y esperamos que siga con esa alta calidad futbolística que tiene usted. Gracias.